previendo que al llegar la tarde, como es natural en estos días, vengan los periodos de precipitaciones. Mientras eso pasa, estará bajando la velocidad del viento y eso hace que haya menos humedad, por eso se corre con una mañana estable prácticamente en toda la nación. Las temperaturas por alcanzar en horas de la tarde en Liberia estará llegando a los 32 grados, 31 en Punta Arenas, no vamos a descartar en este último algunos chubascos, no así para Liberia, hacia el Caribe, 24 a 30 grados, ahí en Limón, en donde al menos por hoy el tiempo corre muy estable. Guapiles alcanza 30 grados para esta tarde y ya viajando rápidamente hacia el Valle Central Heredia llega a los 26 grados, 28 para La Juela. Compartimos la posibilidad de que las condiciones de tiempo sean estables por la mañana en el Pacífico Norte, Centro y Sur, además del Valle Central, incluida San José, es en donde durante la tarde esperamos nada más algunos chubascos. Es una posibilidad o un alcance no muy elevado de apenas un 40%, así que esperemos algunas lluvias al tiempo que sube la temperatura a los 27 grados y luego baja y esta noche terminamos el día con cerca de 18, ya nada más con cielo medio nublado y la posibilidad de estas precipitaciones se reduce apenas a un 20%, pero se recupera mañana. Recordar que para mañana esperamos cielo mayormente nublado, 18, 24, 25 grados temprano, fin de semana, corre bajo la misma línea de tiempo inestable, posibilidades de lluvia, aunque ya con cielo medio nublado y una reacción en temperaturas un poco más alta de 25 a 26 grados, esto en comparación a dos días anteriores. En Panamá, en Centroamérica continúan fluyendo, las ondas tropicales son muchas, por eso las posibilidades de lluvia vienen hacia las horas de la tarde. En Managua alcanzamos 34 grados, es ambiente caluroso, pero también combinado con algunas lluvias, todo lo contrario a Bolivia, ahí en La Paz, sobre todo en donde las temperaturas son frías de tiempo completo, o el ambiente, corrijo, el ambiente frío se va a quedar durante toda la jornada, si acaso mejora ligeramente por la tarde a los 16 grados, no hay lluvias y cuidado, o habrá que poner atención el próximo jueves porque podrían reportar hasta menos 2 grados para iniciar la mañana. Hasta aquí es el reporte en la información del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros, buenos días.